La Paz se construye desde los territorios, en lo que están diciendo aquí los 32 gobernadores. Los gobernadores del país, los aludes de la ciudad de Bucaramanga, donde ya se lleva a cabo la cumbre de gobernadores convocada por la Federación Nacional de Departamentos, donde harán presencia gran parte del gabinete del presidente Juan Manuel Santos. Pues esto es lo que ha dicho el doctor Amílcar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos, acerca de lo último, acordado o mejor, de lo que dijo el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en La Habana. Hoy es un día distinto a todos los demás, para todos los colombianos. Y cómo no evocar las palabras del presidente Gaviria en su acto de posesión el 7 de agosto de 1990, cuando invitó a los colombianos, diciéndoles bienvenidos al futuro. Sobre estos anuncios y sobre el inicio de esta cumbre de gobernadores, también habló la presidenta de la Federación y gobernadora del Valle, Tirian, Francisca Toro. Bueno, estamos muy contentos. Yo creo que todos los colombianos eran los que anhelábamos después de 55 años de conflicto, de sufrimiento, de guerra en nuestros territorios, que han sufrido no solamente propiamente por el conflicto, sino por ejemplo el Valle del Cauca, el desplazamiento de mucha gente de la costa pacífica que ha sufrido esos rigores de ese conflicto. Entonces estamos muy contentos. Vamos a luchar para que esta paz se convierta, esta firma se convierta en realmente una paz duradera y sostenible. Temas tan importantes como la pedagogía para la paz o la gobernanza en el posconflicto es de lo que se va a hablar en estos dos días de la cumbre de gobernadores, convocada por la Federación Nacional de Departamentos. Los mandatarios regionales tendrán mañana una cita aquí con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que tendrán un diálogo abierto de cara al posconflicto. Desde Bucaramanga les informó ya. Televista